Muy buenas noches, les saluda Héctor Rosales, gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua actual para este martes 25 de enero del 2022. A continuación le presentamos el detalle de las principales informaciones que acontecieron en nuestra Nicaragua. Estamos dispuestos, es el segundo grito de desesperación que emite la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua al dictador Daniel Ortega en aras de hacer realidad una mesa de negociación y acuerdos económicos pero no políticos, así lo afirmó su presidenta Carmen Gilplan. En el pasado enviaron una carta al gobierno solicitando un diálogo. Su preocupación es la supuesta estabilidad de las empresas que la aglutinan y la captación de ganancias que le generaba antes del 2018 el Pacto Empresariado-Administración Sandinista. Si nosotros al gobierno no le podemos decir, mire, el zapato me está chimbando por aquí, entonces a quién se lo vamos a decir si es al que le estamos dando el tributo. Es al que el tributo a la alcaldía, a la DGI, entonces pues alguien lo tiene que hacer. Entonces nosotros no consideramos mal porque esa es la razón de ser de la Cámara de Comercio y Servicios. Una de las razones de ser. Y nació con ese objetivo. Sin embargo, hay temas pues que para generar más empleo e inversión es importante hacer cambios en el sistema. Entonces pues nosotros somos propositivos en que queremos buscar que sea la sostenibilidad para las empresas y para el empleo, verdad, que se mantengan, que se mantengan a flote. Entonces, si estamos abiertos, obviamente, pues a como lo hemos venido haciendo y cuando hay un problema donde un socio pide nuestro apoyo, pues también nosotros salimos a representarlo y mandamos comunicaciones a las autoridades. Nuestra forma de trabajar nos hace únicos. Cualmar, una de las multinacionales más importantes del mercado centroamericano podría irse de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Así lo han dejado entrever en un anuncio que realizaron donde comunican que evalúan la venta de sus negocios en estos tres países. Estas alternativas podrían incluir, entre otras, posibles empresas conjuntas, asociaciones o alianzas estratégicas, una venta u otras transacciones, expresaron en el comunicado. Estamos satisfechos con sus logros alcanzados este año. Guillermo Logreiro, presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica, no precisó los motivos que llevaría a ejecutar la posible venta, pero afirmó que centrarán sus inversiones en Costa Rica, Guatemala y México y que desde ya es un hecho relevante que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores. Al buscar priorizar nuestros recursos y acelerar nuestro ecosistema en Costa Rica, Guatemala y México, creemos que puede haber oportunidades atractivas para un mayor crecimiento en El Salvador, Honduras y Nicaragua, que podrían capturarse mejor bajo una estructura diferente, dijo Loreiro. Algunos analistas políticos coinciden que esta decisión que podría ejecutar Walmart obedece a la falta de seguridad jurídica para los inversionistas. Es un tema de que saben de que esos países no van ni están respetando y están exprimiendo también económicamente a esas empresas que ya no aguantan el acoso y la represión también que ellos hacen sobre las empresas con un terrorismo fiscal que ya sabemos de qué tipo es. Una de las principales características de los regímenes autoritarios o que están presentando mucha inestabilidad en términos sociopolíticos es precisamente la falta de seguridad legal para la inversión extranjera y por tanto el interés de las multinacionales es poder tener seguridad jurídica para desarrollar sus negocios. Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio. Su operación se divida en regiones de México y Centroamérica. En Centroamérica cuentan con 861 tiendas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Familiares de algunos presos políticos pidieron la intervención de la Iglesia Católica para encabezar un proceso de unificación ciudadana que permita construir puentes de tal forma que los 170 presos políticos sean liberados. Esta petición la realizaron a través de un comunicado, el cual fue respaldado por 27 familias de presos políticos. Hacen un llamado a una tarea constructiva por amor profundo a los privados de libertad. Sabemos que la voluntad popular para lograr este cometido ya existe. La más reciente encuesta de Sid Gallup de diciembre del 2021 indica que el 73% de los nicaragüenses consideran la encarcelación de los presos políticos una injusticia. También sabemos que, además de voluntad, existe en el país un sentido de urgencia. Recordemos que esa misma encuesta indica que el 67% quieren ver anulados los juicios de los presos políticos y su excarcelación inmediata. Este amplio sentimiento público es alentador, ya que nos revela que para los nicaragüenses la libertad de nuestros presos no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en una lucha por el poder. Su liberación más bien se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses. El comportamiento de los contagios en Nicaragua son tratados de manera singular por la entidad de salud pública, misma que desde diciembre del 2021 a las primeras semanas de enero del 2022 reporta a números bajos de personas diagnosticadas con el virus. Ese ministerio es el que por orientación gubernamental aún guarda silencio sobre la presencia de la variante Omicron en las ciudades del país, una información demandada por la sociedad y en términos internacionales por la Organización Panamericana de la Salud. Los números semanales del MinSA siguen por debajo de los emitidos por las naciones vecinas que se implementan en ciertos grados medidas de prevención. Sin embargo, como cuenta gotas, el Ministerio de Salud aumenta levemente en las últimas dos semanas los contagios partiendo de 36 hace dos semanas a 41 en el antepenúltimo informe y en estos días el número subió nuevamente. Durante la presente semana que comprende del 18 al 25 de enero del 2022, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 46 nicaragüenses con COVID-19 confirmados, establece el comunicado sanitario, al igual que reporta una persona fallecida. Desnutrida, deshidratada y con depresión, así se encuentra Doña Coquito, la abuela vandálica cuya salud ha empeorado en las últimas semanas. El doctor Alejandro Lagos es quien le está brindando atención médica y según él, en estos momentos están abocados en estabilizarla con medicamentos. Por su edad, la vida de Doña Coquito corre peligro, según el doctor Lagos. Doña Coquito está con el problema de la presión arterial y el azúcar, ¿verdad? Esos son sus problemas de base, pero esto se ha complicado con el estado nutritivo de ella, es decir, está desnutrida, está deshidratada y aparte un poco de depresión. Está desnutrición, las condiciones en que vive, pues. Una de ellas es que no quiere ir al hospital. Ya, tiene miedo, no quiere ir. Mira, el asunto es que si ella no tiene una alimentación adecuada, no va a salir adelante. Mientras ella no coma, ella se va a ir deteriorando, deteriorando, deteriorando. Yo creo que ahí nosotros le estamos garantizando el medicamento, aquí al dispensario. Pero la alimentación, a pesar de que nosotros recogemos, pues aquí yo recojo con gente que me ayuda y le estoy llevando. Pero esto lo hice hace como un año también, que también volvía y le regalaron cama, le regalaron un refrigerador, le regalaron el televisor. Ya le dieron condiciones. Pero vos sabés que eso es fugaz, eso se acaba. Entonces, cuando eso se acaba, pues ella vuelve a deteriorarse. Al grado de que yo no la fui a buscar a ella, ella me vino a buscar aquí al dispensario, a la monjita. De esta manera le ponemos punto final a esta emisión estelar. Muchas gracias por haber estado con nosotros.